No, nada más este porque el mío está descargado. ¿Y le interesa lo grabar y se lo organiza? Tampoco entonces, ¿te curamos la actitud, por favor? Sí, por favor. Gracias. No, nada más este porque el mío está descargado. No, nada más este porque el mío está descargado. No, nada más este porque el mío está descargado. No, nada más este porque el mío está descargado. No, nada más este porque el mío está descargado. No, nada más este porque el mío está descargado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!